Hola, hola, arrancamos con un nuevo video tutorial, pero antes que nada quiero indicarte que si no te has suscrito al canal entonces te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que te llegue la alerta tan pronto suba un video a mi canal vamos a seguir hablando de las funciones de bases de datos y esta vez vamos a hablar de la función extraer que tiene una funcionalidad particular, así que vamos a entrar en materia por lo que tengo un libro de excel en donde tengo una tabla básicamente, ese libro se llama así, BD extrae y hago referencia a él porque voy a hacer lo siguiente voy a ir a la pestaña de vista y voy a darle aquí en donde dice nueva pestaña, esto no es del alcance de este curso pero me interesa manejarlo de esta manera y básicamente lo que hice fue abrir una nueva vista con el mismo nombre de archivo quiero que se fijen, acá en esta parte tengo el mismo nombre de archivo pero vista 1 y vista 2 voy a ubicarlo de la siguiente manera, así anotando que cuento con dos hojas, una la hoja datos y otra la hoja de datos criterio en una vista voy a tener abierta la hoja datos y en esta voy a seleccionar la hoja de criterios en donde tengo digamos que todo nuestro andamiaje para poder trabajar con nuestra función de debe extraer todo esto no sin antes decir que voy a dejar un enlacito en esta parte de aquí que los va a dirigir hacia esta página en donde contamos con una serie de cursos online certificados basados en, bueno inicialmente en Visual Basic y Macros también Excel práctico y Web Scrapping que sirve para traer y enviar información desde las hojas de Excel y hacia las hojas de Excel con un solo clic, se trata de automatizar procesos voy a tratar de dejar una tarjetita por aquí orientada a un ejemplo de lo que significa y para que sirve el Web Scrapping y obviamente las macros de Excel ustedes saben que le dan un potencial enorme a Excel entonces ya saben les dejo la invitación para que vayan y se vuelvan unos pro en Excel sigamos en materia y vamos a hablar entonces de esa función de de extraer y básicamente lo que hace es lo siguiente, voy a ubicarme en esta parte de acá y quiero que coloquen sus ojos aquí tan pronto yo inserte unos datos y es que voy a buscar norte, doy en enter y si se fijan entonces aquí me trajo este valor de acuerdo a esto que busqué aquí encontrado en esta, digamos que en esta base de datos mientras que si por ejemplo busco aquí sur y doy en enter me arroja este error de num porque me arrojó este error y esto es debido a que norte cumplía un exclusivo parámetro y por lo tanto me devolvió el dato mientras que sur tiene una coincidencia y dos coincidencias y con esto puedo afirmar lo siguiente, voy a irme aquí a mi asistente de funciones no sin antes limpiar mi tablet, ya eliminé la función que tenía aquí, me ubiqué en esa celda voy a abrir mi asistente de funciones y voy a querer filtrar si se fijan acá en las funciones que están en la categoría de base de datos y ahora voy a seleccionar b de extraer, doy en aceptar dice que esta función lo que hace es que extrae de una base de datos un único tenganlo en cuenta, un único registro que coincide con las condiciones especificadas entonces en ese caso en donde introdujimos el sur cumplía no, era un único valor sino que tenía uno y dos y por lo tanto en esos casos entonces me estaba arrojando ese error de num entonces vamos a empezar a hablar de esta función y dice que nos solicita tres parámetros como ya hemos manejado esto en varias funciones anteriores y que son obligatorios por lo que se encuentran en negrita vamos a empezar con el primer parámetro y para eso entonces me voy a ubicar dentro del campo si se fijan acá ya nuestro asistente de Excel nos está ayudando a escribir esa función y cuando hablo de base de datos voy a referirme entonces a todo el conjunto de datos que quiero trabajar ok, entonces vamos a seleccionarlo, listo, ya lo tengo seleccionado aquí si se fijan ya empieza a salir digamos que los encabezados de zona, ventas, activo, etc. vamos a hablar entonces del nombre campo este dato de aquí en donde hace referencia a un campo o el campo que quiero procesar es decir que si quiero que el cálculo se realice el cálculo que aparezca en esta celda acá se realice con la columna de ventas entonces debo seleccionar en ese caso este encabezado de aquí no toda la columna como tal sino única y exclusivamente el campo si quiero trabajar con vendedor, bueno selecciono vendedor si quiero trabajar con zona entonces selecciono zona y así sucesivamente en mi caso digamos que no recomiendo tanto utilizar esta función para datos numéricos pero bueno cada quien tendrá su requerimiento específico así que voy a utilizar el campo vendedor y si se fijan aquí lo seleccioné ya lo tenemos y ahora vamos a hablar del tema de los criterios ¿qué son los criterios? entonces como dije en otros tutoriales lo que hice fue que de mi base de datos copié en esta parte de aquí aquí los mismos encabezados si se fijan ahí están los mismos encabezados pero para efectos de criterios lo que se hace es que se selecciona el encabezado y además de eso se selecciona mínimo mínimo una fila más es decir por ejemplo en este caso esta fila número 2 entonces vamos a proceder voy a seleccionar esta parte de aquí y con esto ya tendríamos completa nuestra fórmula o función voy a dar en aceptar a ver qué pasa y ahí tenemos el error de num ¿por qué? porque estamos buscando ya sur si buscamos norte, norte, doy en enter entonces en ese caso me arroja maría ¿por qué me arroja maría? recuerden que el campo nombre de campo valga la redundancia a ver les explico mi icon nuevamente aquí en la función voy a ir al asistente de funciones y recuerden nuevamente que este campo este de aquí fue el que seleccionamos como vendedor entonces eso es lo que nos devolverá la función en esa celda en esta celda de acá ¿ok? entonces este campo se corresponde con esto y por lo tanto entonces siempre me va a arrastrar valores de esta columna de acá básicamente eso es lo que quiero decir entonces aceptar maría ¿por qué? ¿por qué maría? porque en la zona norte el único vendedor que hay es maría ¿ok? si busco por aquí por estos lados aquí hay un norte 8 en ese caso no aplica y ya no tengo más norte si por ejemplo quisiéramos decir que quiero buscar alguien que esté además a ver a ver a ver puedo decir que alguien que tenga ventas por valor de 5241 doy en enter y otra vez me vuelve a aparecer maría porque hace referencia a este valor de aquí a ese valor único en ese caso podríamos afirmar que estos valores comodines por decirlo así u operadores no son tan útiles a la hora de trabajar con esa función de extrae ¿por qué? porque cuando yo le digo que mayor que por ejemplo que las ventas sean mayores a 2000 me va a arrojar un error ¿por qué? porque aquí hay muchas personas que tienen valores ventas mayores a 2000 y como digo necesitamos que solamente coincida con un exclusivo valor que se relacione con estas consultas de aquí ¿ok? entonces es demasiado específica ¿cómo podríamos volver un poco más específica esta función? entonces es sencillo deberíamos agregarle digamos que criterios en estos otros campitos de aquí hasta que encontremos un valor que coincida exclusivamente con esa búsqueda podríamos decir entonces aquí que tenga ventas superiores a 2000 además de eso que sea de la zona este doy en tabulado aún no sigo siendo lo específico que se requiere para que esta función me arroje un valor y además de eso puedo decirle que el vendedor debe ser en la zona este ¡ah na! voy a dar en tabulado y listo entonces bueno esto no tendría sentido realmente vamos a decirle que el vendedor esté activo vamos a decirle que sí según esto tampoco estamos siendo lo suficientemente específicos entonces aquí vamos a decirle que las ventas sean menores que 400 doy en Enter y ahí tengo a María ¿por qué? estamos buscando en zona y decimos que tenemos un este por aquí y otro este por aquí dos entonces en ese caso no cumplimos después de eso le decimos que las ventas sean mayores que 2000 este de aquí cumple ese criterio y este de aquí pero y esto nos quiere decir que hasta el momento tenemos dos resultados no nos sirve necesitamos que se reduzca a solo un resultado después de eso le estamos diciendo que la comisión sea menor que 400 así que uno de estos dos debe tener una comisión menor que 400 este de aquí cumple con ese criterio a ver a ver a ver y este de aquí no lo cumple porque es mayor que 400 así que por lo tanto lo que nos está retornando es este valor pero como digo debe ser bastante específico ya con esto y para terminar hay que decir que de acuerdo a lo que trabajamos en las funciones anteriores de base de datos decíamos que el rango de criterios me permite agregar otra columna otra fila en esta parte de aquí para poder decir que se cumple o esta condición o esta de aquí o sea para agregar más condiciones pues en el caso de extrae en teoría eso no se puede cumplir porque no puedo cumplir o una o la otra o bueno podríamos aplicarlo sin embargo deberíamos ser demasiado específicos para que no nos arroje algún tipo de error y básicamente esto es todo espero que les haya gustado este video si les gustó entonces ya saben motivan mucho colocándole un like para que el algoritmo de youtube nos posicione un poco más así que colóquenle el like nos vemos en un siguiente video tutorial gracias por ver chau